El anhelo de 74 familias de trabajadores de Bananeras de Urabá S.A. se volvió realidad al recibir por parte de la Corporación Rosalba Zapata Cardona sus viviendas. Desde el pasado 1 de marzo, los beneficiarios del Programa de Vivienda de la Corporación empezaron a ocupar sus casas, donde inicia una nueva etapa de sus vidas. Hoy agradezco a doña Rosalba por permitirnos crecer al lado de la empresa y a la Corporación Rosalba Zapata, que honorablemente lleva su nombre, por permitirnos realizar este sueño, no solamente el mío de tener una casa propia, sino el de todos los compañeros que estaban aquí, las 74 familias que están recibiendo. Hoy los invito a que cuidemos de nuestras viviendas. Muchas gracias a doña Rosalba, a todos los que han trabajado de la mano para este proyecto, que hoy estemos disfrutando de eso. Es un gran beneficio y una gran felicidad, que a veces las palabras son pocos para reflejar lo que hay por dentro. Muchas gracias. Me siento muy agradecido por este logro hoy, era lo que yo más quería para mi familia y aquí estamos, gracias a Dios y a doña Rosa, por lo que nos acaba de dar la casita. ¿Qué le quiere decir a la Corporación? Le quiero decir que siga adelante, que esto es un futuro muy bueno, porque toda la familia desea y nosotros hoy somos una más agradecida con ella. Estoy laburando cinco años, laburando con doña Rosalba Zapata, sinceramente, en Finca La Taua. A tanto tiempo, mejor dicho, pagando arriendo y es un orgullo, me siento. Con mucho orgullo de tener casa propia. De tener casa propia. Gracias a mi Dios. No, el arriendo sí me lleva mal, 230 mil pesos. Entonces, me lleva mal. Gracias a mi Dios que hoy en día ya tengo donde vivir con los niños. ¿Cuántos son ustedes? Somos cuatro. Somos cuatro. Siempre habían soñado conmigo. Sí, el orgullo mío donde yo decía yo. Mira, ese es algo. La urbanización Rosalba Zapata Cardona, tercera etapa, fue construida gracias al aporte de El Municipio de Apartadó, la empresa de vivienda de Antioquia, con Fenalco y los recursos de Fairtrade. Funda Uniband fue la firma constructora.